¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? A ver, ¿te vas a ver, es que? O vamos, es que. Estamos empezando. Va, 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 va. El nuevo, me vemos ahí. Ah, va. Oye, Johnny. Después de esta que acabe, ¿te podemos hacer ejecuciones, güey? Dice el nuevo que si podemos jugar ese, güey. ¿Ejecución? Sí, güey. Sí, güey. Te le damos. No. Hay, güey. ¡Un buen camino! No. Es lo lancé, viala. Ahí. Creo que todavía no tienen ninguno. No. Ay, no, manches. El gelino. Está hace rato, güey. ¡Apunten a mi blanco! ¿Eh? Ya van a salir, güey. Ahí se ve ahí. ¡Finalo! El otro abandono. ¡Finalo de narco! ¡Finalo! 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 Por andar agarrado de la mano, cabrón. ¡Finalo! ¡Finalo! Esa es la precaución de tu maestro. PIN. ¡Finalo! ¡Finalo, te levantas! ¡Finalo, te levantas! ¡Ah, no mames! ¡Mira esta chico cagada! ¡Gibran! ¡Mierda, wey! ¡Ay! ¡Ay, quieto! ¡No manches! ¡No manches! ¿Eso qué es? ¡No, wey! Si la puedes activar cuando te matan! ¡No manches! ¡Estoy peleando por los granales! ¡Una de uno! El puto pasa el... ¿Qué hay que pasar? ¡Más levanta los que me han dado en sus largos! ¡Ay, llorad los pies! ¡L-luego salga! ¡El que no me ayudas! ¡El que no me ayudas! ¡No! ¡No mudaste los hermanos! ¡No pierdas! ¡Uy! ¡Es un buen resto para la acción! ¡Está vencido los hermanos! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Duijate! ¡Y! ¡Aaah! ¡Yo me! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Ah, mae! ¡Ah, mae! ¡Está bien! ¡No estemos dejando ganadas tantito! ¡Para que vean que... ... Lo que pasa es que ya nos desmarramos y ya nos quitamos la oscuridad wey Ah no mames ¿Quién está en el Franco? Aguas atrás Nebo Aguas ahí ahí lo, uno Fíjate para Lino Se bajaron, se bajaron Uno Por abajo se están en arco si dicen Ehhhh Jajajaja ¿sabrón? le pido 2 al Evo y nada ME LO LLEVO Claro, no voy a matar5 Lo siento Mc Boy Tomalo Lancer ¿no es mal? No, no. ¡Eso es! ¡El niño está usando! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aaay! ¡Qué chico! ¡Que está conmigo! ¡Ada, Lino! ¡Van a salir! ¡Lino! ¡El niño! ¡Fíjate! ¡Lino! ¡Entren ahí! ¡Maldita sea! ¡Yo sé por qué nos está supegando, güey! ¡Están viendo Netflix! ¡Qué diabo no, güey! ¡Está en la guía! ¡Vamos! ¡No mami! ¡Sí! ¡No mami! ¡Van a salir! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Ahí va otro! ¡No! ¡Atrás, atrás! ¡No, güey! ¡Mi cuidad, güey! ¡Van a salir! ¡No faltan ni los! ¡Malgo de un Emesis me hizo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡¿Qué pedo?! ¡Está bien! ¡Está bien, means! ¡Atrás! ¡No mal! ¡Nos! ¡Nos! ¡No mames! ¡No mames! jajaja ah ya lo vi esta en la vuelta hacia atrás Javier va para el... blanco jajaja jajaja para el enamor la mechizamos la mechizamos yiii que mechiz vena y muera trabajo en equipo unidad y no 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 bien ah ah eso es ¡No! 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 ¡Fuera el agujero! ¡Ay, cabrón! Me regreso, ¿dí? No digo que vienes bien No digo que vienes bien ¡Sí! ¡No! ¡Estoy lagueado, wey! Supa que te hubiera tomado así ¡Ay, no! ¡Eso es que fue! ¡No te levantes! ¿Te salvaste? ¡No! Atrás fue yo ¡TENEMOS REPUESTOS ENEMIGOS! ¿Quién está aquí en el puente? ¡Uy! ¡Toma! ¡Hija! ¡No! ¡Final, tía 2! ¡Corre! ¡Qué llano! ¡Ap! ¡No mal! ¡Cómo estuvo eso! ¡Gan grano! ¡Gan grano! ¡Qué llano! ¡Gan grano! ¡Fuera! ¡Mátalo, bolo! ¡Quiero matar! Estamos saliendo arriba, pio ¡Más! ¡Más! ¡Cuidado! ah no ah no ah no no man ah no, que mas que wey yo tampoco he que de aca wey le pegue y el wey no caj no aca wey le pegue y el wey no caj vamos a dormir jejeje estos tambien los es incitables ok ay no manches explosión neural vas a ver ella gran en la orillita en la orillita no oh wey bien tu compadito aca 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 de una aca 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 alerice de bá aca 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 los del arco por abajo holo aca 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 ¡Venga, cuidado! ¡Ah, no mancha! ¡Matoré! ¡Matoré! ¡Fue! ¡Fue! ¡Mapá! ¡Te pegué desde que subiste una, creo Wey, no pudo! ¡Más tío! ¡Las! Se te fuego... ¡Muy bien! ¡Cliado! ¡Foyelo! No, man, pero es que no me dejes jugar, hijo, estás viendo videos. Porca la suerca. ¡Animame! ¡No estás en pista! Uy, qué mierda. ¡Soy listo para la acción! Uy, ya había dos. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Excelente! ¡Ah, no mames! ¡Ah, perdón! Perdón de vos. ¡Ah, no! ¡Me muere el culo! Se cago, son dos. Ah, yo no tengo palas Si Si No mames Atrás, ¿ya? No Son más que Kirsten Son los salvadores de la humanidad Dale, dale Bye, bye, bye Parale Vale, es que cuídate Va, en Facebook, ¿ya está? Va Vamos a hacer es que Dale, dale, bye Actual Vamos a hacer es que